Quiero saber, como hacer que te vistes en mi Si yo estoy enamorado de ti Quiero saber, que tiene el que no tenga yo Y que no tenga yo Conquistando el mundo solidario Grupo X6 Quiero saber, como hacer que te vistes en mi Si yo estoy enamorado de ti Quiero saber, que tiene el que no tenga yo Y que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Si tu supieras lo que estoy sufriendo Porque yo sé que no soy tu dueño Este dolor que me está consumiendo Quisiera amarte sin limites de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste Pero es muy triste porque ya tienes dueño Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Este es el grupo que conquista Grupo X6 Desde Queens, New York Te accepté värm Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Quiero saber Cómo hacer que se te fije el señor Si yo estoy enamorado de ti Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Y que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar al calor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar al calor Mi amor Si tú supieras lo que es bien sufrir Porque yo sé que no soy tu dueño Este dolor que me estás consumiendo Quisiera amarte sin amarte de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Quiero estar contigo a cada momento Pero esto es triste porque ella tiene sueño Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Mi amor Y yo quiero solo dar al calor Mi amor Mi amor Mi amor Y yo quiero solo dar al calor Mi amor Y yo quiero solo dar al calor Mi amor Y yo quiero solo dar al calor Y yo quiero solo dar al calor